La Guardia Civil de Soria procedió el pasado día 13 a la explotación de la denominada Operación JL, abierta por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para el esclarecimiento del robo con violencia e intimidación en varias comunidades autónomas en diferentes centros comerciales. La explotación de la operación que se desarrolló en los municipios de Madrid y Rascafría se saldó con la detención de los ciudadanos rumanos a MCP de 27 años como presunto autor material de los robos y de GG de 42 y F de 37 como presuntos autores de un delito de receptación. Además se han identificado plenamente otros cuatro individuos autores materiales de los robos de los cuales se encuentran actualmente en paradero desconocido y se continúan las gestiones para su detención y puesta a disposición judicial. La investigación continúa abierta objeto de detener al resto de los miembros de este grupo y su implicación en los hechos delictivos habiéndose recuperado joyas procedentes del robo cometido el 25 de mayo de 2006 en la joyería Zabache de Collado, Villalba. La detención se produjo el pasado 14 de junio tras el robo de una joyería sida en el centro comercial Camaretas de Golmayo en la provincia de Soria. Antonio Tejedor, uno de los propietarios de la joyería Zabache, nos contaba en los micrófonos de Onda Cero Sierra cómo se han vivido estos últimos meses tras ese robo en el centro comercial Los Valles. Durante la explotación de la operación se recuperaron algunos de los objetos sustraídos en Soria así como algunas de las joyas robadas en el municipio de Collado, Villalba procedentes ante la joyería Zabache del centro comercial Los Valles. Estamos tranquilos, estamos más tranquilos. A raíz del robo a mi padre le he dado un ictus, ha estado ingresado en Puerta de Hierro 15 días y bueno esto, quieras que no, nos ha dejado algo más tranquilos porque recuperar lo que se dice, recuperar las piezas robadas, hemos recuperado pues cuatro pendientes, un colgante y parte de la colección de luxentes de plata que está valorada pues en 40, 50 euros lo que hemos recuperado.